...México, detenuto el síndaco de Iguana, colpévole de las parisiones de 43 estudiantes. La historia de una ambición es misurada y arribada al suofine. Esto va a haber fulgido por 40 días al esfuerzo de la sicureza mexicana el síndaco de Iguana, José Luis Abarca y la suamolie María de los Ángeles Pineda han sido arrestados. Son considerados los mandantes de las parisiones de 43 estudiantes de magisterio. Han sido capturados mientras dormían en una casa malandada con los vetros rotos con un solo tablo y un leto al civico 27 del Viale Jalisco a México City. La detención ha sido meticulosamente planificada por la cúpula policial y no se han estado ni espari ni hurli. La copia que per dos años impuso un regno de terror e iguala el matrimonio que la sete de poder portó verso una vorágine de violencia sin precedentes ha estado capturado. Ocribieron una recompensa de 120 mil dólares. La locatura versa la prima lucha en el lungo y terrorífico túnel que era diventado el caso Iguala. El inquirente aspeta no tener trache que permita no ritrobar el estudiante y desaparecidos. La imagen del síndaco dichiarando la nota de la barbarie igual a que el huino no veba saputo niente era diventada el símbolo de la impunidad que corrió del México. Y ahora la música del México ascolteamos a Alejandra Guzmán filia del mítico Quique Guzmán de los Team Tops del primo grupo que ha cantado el rock en español yo te esperaba ¡Dai! Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es paz en la cima del mundo yo te esperaba yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz puerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y pintaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color restaba sin parar días al calendario solo tú me podías curar el mono de escenario el mundo es como él y no puedo cambiármelo pero siempre te seguiré para darte una mano yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada que el timbre de tu voz hoy que te tengo pido al cielo que me deje verte llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba que el timbre de tu voz era alejandra guzmán y el sobrano yo te esperaba te recordamos que para escuchar chindiferita en podcast debes escribir dialogando con latinoamérica speaker y te aparecerá no tú te de nuestro puntate ahora ya lo sabéis dialogando con latinoamérica speaker chindiferita 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 A la hora dieciséis Con Alejandra Guzmán Yo te esperaba A finir la prima parte En lengua italiana Dialogando con Latinoamérica Más resta con noi Porque ora comincia La seconda parte De nostro programa En lingua española Dai Estou pegando frente a televisión Por una noche más Está pasando el video de rock Por una noche más Si Miguelito Por una noche más Aquí en Radio Futura Punto Oír Seguimos con vos Porque ya estamos En la segunda parte De Dialogando con Latinoamérica Un viaje de información Y música latinoamericana En la parte técnica Lo tenemos siempre A Lorenzo el Magnífico El super técnico Lorenzo Lotto Y conduciendo este viaje Estoy siempre yo El flaco Alberto Polinori Y dale que partimos Vamos Vení con nosotros Dale Vení con nosotros Si llegamos a Buenos Aires Argentina Hace 19 grados Y está parcialmente nublado Y una noticia de Argentina La presidente de Argentina Cristina Kirchner Sorpresivamente internada La internaron el domingo Por la tarde En el sanatorio Otamendi Con un cuadro febril Infeccioso Así informó La unidad médica Presidencial Hace dos semanas Cristina Kirchner Había presentado Un cuadro De faringitis De lo poco que se sabía Los problemas habían comenzado El domingo a la tarde Con una fiebre alta Que no bajaba Y se trataría De un cuadro bacteriano De probable origen Intestinal Otra versión Sostenía Que era un problema Urinario El jefe médico presidencial Marcelo Ballesteros Comunicó Que la presidenta Tenía fiebre muy alta Presentaba un cuadro febril Infeccioso Debido a ello Se decidió su internación Para estudio y tratamiento Este era el único párrafo Comunicado y firmado Por el jefe médico presidencial Luego informaron Que habían comenzado A hacerle estudios Para determinar La verdadera causa De la infección Que por los síntomas Podría ser enteritis Recordamos que hace Dos semanas atrás La presidenta Tuvo faringitis Y le recomendaron Los médicos 48 horas de reposo Pero ya en julio pasado Había sufrido Una laringofaringitis Y estuvo en reposo Dos semanas El lunes pasado A las 16 El vocero presidencial Alfredo Cochimarro Leyó en la Casa Rosario Un parte médico presidencial En el cual decía Que la presidenta Según el diagnóstico Presuntivo Padece de sigmoiditis Es decir Una inflamación Al colon El parte decía También Que la paciente Era estable Y continuaba Internada